qué tal en este vídeo que será el inicio de una serie de vídeos que estaré subiendo el canal con respecto a la automatización de dibujo en Trimble Access iniciaremos con la creación del fichero de automatización desde Trimble Access en este caso aplica para GNSS de estación total bien vamos al inicio vamos a configuración vamonos a biblioteca características y biblioteca característica le damos nuevo en nuevo le damos un nombre esta parte es similar por no decir que igual a la parte de la creación de código de librería de código para Trimble Access que ya tengo en vídeos anteriores dejaré el link en la descripción que le damos a dar acá y le damos nuevo que sería este código lo buscamos y acá en esta parte colocamos el primer código en este caso creo un código de punto para iniciar sería mi punto de partida o los puntos que van a ser enlazados a través de línea en este caso vamos a ponerle p1 al código vamos a poner la descripción punto y el tipo sería punto le damos enter aceptar y acá entonces le damos añadir luego hacemos lo mismo con un código de línea damos uno de línea la descripción sería en línea igual y acá en tipo de características seleccionamos lo que es línea en línea podemos escoger si es continua o línea con guiones y acá le cogemos el color que sea negro o blanco o cualquier otro color que aparezca en la paleta y con eso le vamos a aceptar vamos a crear un código para cerrar dicha línea ok o una instrucción realmente para que cerrar dicha línea damos link se línea y en la descripción va a poner línea control de líneas voy a poner línea control de línea código de control y acá la acción que queremos que haga finalizar la unión de líneas estas son las todas las combinaciones que tiene para ejecutar ya con esto le damos acá aceptar y le damos a almacenar y entonces procedemos a lo que es la generación de dibujo automatizado una observación para cargarlo debemos cargar esa biblioteca característica que tiene esas propiedades que ya hemos descrito o hemos desarrollado para este fin vamos a crear un ejemplo a través de tecler pero esto aplicaría también para la parte de topografía o para la parte de tanto de estación como GNSS bien acá vamos a introducir el código norte este y su elevación como ejemplo 1 vamos a poner que es p1 y usamos el código línea estos dos combinados le da la instrucción al sistema que va a unir líneas consecutivas con esa misma configuración de código que íbamos a almacenar aceptar y ahí creamos otro punto y el enlace a la línea ahora para terminar el código en el 3 cambiamos el código al de control de línea que pusimos acá toda esa instrucción como la vemos acá la vamos seleccionando y le damos almacenar y listo ya con eso terminamos nuestra línea y ahora vamos a visualizar en 3d bien espero que vídeo le haya sido utilidad cualquier consulta la orden saludos y gracias por vernos